Hola mi gente, ¿cómo están todos ustedes? Hoy voy a hablar de Manuel de Regla Montal. Quizás se están preguntando quién es ese caballero y por qué voy a hablar de ese señor. Bueno, Manuel de Regla Montal y Álvarez nació el 21 de noviembre del año 1795. Sigan mirando el video para que sepan quién fue esa persona. A proclamarse la República Dominicana el nombrado coronel de la llamada milicia nacional lo mandó y le encargó la defensa de la frontera con el TIC en la área de San Giotoba y Banín. A estallar la hostelería ocupa con su tropa el puerto, la hicotea. Allí sufre un celo rebelde de que sacó buena lesión. Desde entonces, Regla Montal actuaba con una mayor prudencia en todas sus acciones. En la provincia de Azo, ejerce un mandato riguroso, pone el orden a la región y toma la medida necesaria para que acabe lo demás del movimiento independentista y se devuelva propiedad y ganado a su dueño. Regla Montal fue siempre un hombre de Santana. El caudillo apreciaba el sur, seriedad y honestidad. Primer ministro de guerra y marina, después vicepresidente y más tarde presidente toda su carrera política. Descubre bajo la sombra próxima de Olejana de Santana. Tras la renuncia del presidente Santana en su calidad de vicepresidente, El mayor, en mayo del año 1856, asume la presidencia de la República de Regla Montal. Recibió un país arruinado por la guerra con el TIC y emisiones monetarias sin respaldo, por lo que sacó del ejército una parte de los militares, porque el gobierno no tenía fondos para pagar los salarios en esta situación fue aprovechada por el cónsul español Antonio María Segovian, quien expresó su apoyo al asiliado Buenaventura Val para que retornara al poder. Val regresó al país producto de un acuerdo político con el presidente de Regla Montal y su aliado fue nombrado nuevo vicepresidente para luego proceder a la renuncia del jefe de Estado y Val asumió el poder. Manuel de Regla Montal, como parte del acuerdo, declaró una ley. Anitía renunció a la presidencia de la República Dominicana en octubre del año 1856 y entrega el poder al vicepresidente Buenaventura Val en conformidad a la constitución del año 1854. Finalmente, Antonio María Segovian logró que no solo Santana, sino también su sustituto Regla Montal desapareciera de la escena política para jugar a la carta de bar. Esta campaña de hostilidad dirigida por el cónsul español contra Santana fue tan intensa que el viejo caudillo tuvo que abandonar el país y Regla Montal, un leal amigo de su jefe natural, Santana también, abandonó el territorio dominicano y Regla Montal falleció en el año 1864. Fue el quinto presidente de la República Dominicana, Manuel de Goya de Regla Montal. El quinto presidente de la República Dominicana del 26 de mayo del año 1856 Ata, el 8 de octubre del año 1856, apenas duró pocos meses siendo presidenta de la República Dominicana. Fue vicepresidente de la República cuando Pedro Santana era presidente de la República. Fue ministro de la República Dominicana del 5 de febrero del año 1853 hasta el 26 de mayo del año 1856. Nació el 21 de noviembre del año 1795 en Zay Domínguez y falleció el 1 de mayo del año 1864 a los 68 años de edad en Villa Banín, provincia de Santo Domingo, Imperio Español. Su padre fueron Antonio Montal y María Álvarez Fuente y cónyuge Joaquina Campona, Caimona, mi gente Manuel de Regla Montal fue el quinto presidente de la República Dominicana y fue una de las personas que se preocupó mucho por los agricultores del país y también se preocupó para que Haití no se tornara al país y no hubiese Haitianos en la República Dominicana. Manuel de Regla Montal fue un aliado y muy amigo del ex presidente Pedro Santana y solamente duró menos de 3 o 4 meses en la presidencia. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Muchas bendiciones, no lo olviden compartir, comentar y darle like. Bendiciones para todos ustedes. Bye.